Desde que subí el video del gameplay más esperado por el Rubius Ya han llegado varios comentarios en plan super molestos O sea que ya no saben qué hacer con su vida De que estamos ofendiendo al Rubius Que nos estamos burlando de él, que nos aprovechamos de su fama Que ya no sé qué subir Y yo la verdad me he estado riendo bastante Les voy a compartir unos cuantos comentarios De este video que me ha hecho gracia y quiero enseñárselos Y bueno, antes de empezar quiero decirles que ese video simplemente es un humor entre Darig y yo Como sabrán muchos, nosotros acostumbramos siempre a exagerar las cosas A hablar y hacer el ridículo por así decirlo Porque eso es lo que hacemos Pero yo me divierto haciendo lo que hago Tampoco no hemos ofendido a nadie No es que haya ofendido al Rubius El Rubius para mí es uno de los mejores youtubers De hecho soy un poco fanboy del Rubius Me gustan sus videos Y sí, tengo que admitirlo, bien soy un poco fanboy de él Y en este video simplemente he estado haciendo pues en plan Exagerando las cosas, ¿no? Con sarcasmo, como siempre lo hago con Darig Y bueno, simplemente es mi forma de ser Pero ya hay gente como digo que ya no aguanta más Y pues, super amarga Se lo toma esto como que estamos insultando al Rubius Así que nada, les paso acá unos cuantos comentarios Y ahí a ver Para que vean lo que llega a la humanidad El título correcto sería Tutorial para reírse como idiotas Ya, de verdad, este comentario Me ha hecho botar varias lágrimas No sé ustedes, pero yo ahorita mismo Estoy ahí derramando lágrimas a por montones Porque me ha dicho idiota A Darig también le ha dicho idiota evidentemente Y ya, miren en la cara O sea, está en plan ahí Que si nos ve, nos vuelve a decir Y tengan cuidado, eh Si lo ves por la calle Reconózcanle bien la cara, por favor Que si lo ves por la calle Es muy probable que te diga idiota a ti también Así que yo que tú No me acerco mucho, eh No debe tener ahí muchas amistades Me parece triste Tristísimo Que uses el nombre de otros youtubers Para que vean tus videos Perdón, pero se me ha escapado una pequeña risa ahí A ver, está super triste Ricardo Bien, Ricardo ya no puede más con la triste Está más triste que yo O sea, yo he llorado con varios comentarios Pero él está aún más triste Bien, como pueden ver Acá lo demuestra que está tristísimo O sea, tú encuentras a cualquier youtuber Pone Vegetta Y él se pone triste Así que hay que tener cuidado Yo, si eres youtuber Por favor, no coloques ningún nombre De otro youtuber Porque él se pone triste Bien, así que por favor Hay que respetarlo Y no pasa nada Bien, Ricardo Yo creo que tú deberías ir a A secarte un poco las lágrimas Porque estás muy triste últimamente El siguiente comentario me ha hecho llorar mucho Mucho, de verdad Pero mucho Deja de ser tan Ratix Antes Vegetta Ahora en Rubius Después, ¿qué sigue? PewDiePie Sí, así lo he dicho O sea Me ha dicho Ratix O sea Yo Dios Ya me estoy cortando el brazo Ahorita mismo Por favor No me digas así De verdad Me hace sentir mal O sea Dos semanas de terapia No son suficientes No son suficientes Para quitarme Este dolor interior Yo me creía Famosísimo De verdad Yo estaba 100% seguro Que era más famoso Que cualquier otro youtuber De verdad Yo ahorita mismo Me sentía el más famoso De youtube Pero llegó este comentario Y me ha hecho ver la realidad ¿Por qué te la crees famoso? O sea De verdad Yo ya no puedo más Porque ya es Como que Ya me malograste La fama que sentía O sea Ya no puedo Bueno Fuera del sarcasmo Jamás en mi vida He dicho Que soy famoso O sea Yo me siento De los youtubers Menos famosos De youtube De verdad De verdad Y me parece genial Yo no quiero ser tampoco famoso Que me conozca todo el mundo Que cuando salga En plan No sé Miles de fotos O cosas así Es como que Me da nervios Soy bastante nervioso Bueno ese tipo de cosas Pero bueno Ese tipo cree que yo Me creo famosísimo ¿Bien? Así que nada Bueno ha dado su opinión Y está criticando Lo que le fastidia Pero yo te empiezo a decir Cristian Que por favor No seas tan amargado Que a ver Te van a salir canas De repente No te has dado cuenta Pero ya tienes una Una que otra cana Por ahí De lo amargado Que estás últimamente Que esto Este video Es una broma Bien No nos estamos burlando El rubius Ni nada Bien Es simplemente sarcasmo Humor Un humor Raro Entre Darik y yo Así que Nada No seas tan amargadito Por favor Todos los comentarios Anteriores Son Bueno ya gente normal ¿No? Que ha comentado Pensando Que nos estamos burlando Del rubius O cosas por el estilo Bien Pero no Como digo Yo soy un fanboy Del rubius Así que Esto que han visto En el video anterior Es simplemente sarcasmo Como vuelvo a repetir Bien El sarcasmo Es humor Un humor Raro Entre Darik y yo Como siempre Somos medio locos Y nada No son gente normal Que ha comentado Que ha expresado Su fastidio Pero el siguiente comentario Ya se expresó Un poco más vulgar ¿No? Un poquito más Subido de tono Ya Eres un Acabas de decir Que el rubius Es gay Que andaba con Mangel Al rubius Deja al rubius En paz Hijo De la gran O sea ya Dios O sea Pero bueno Ya pueden ver Su vocabulario Este chico Es un vocabulario Increíble Tiene acá La rae En sus venas De verdad Porque está ahí Expresando Todo lo que Palabra por palabra Bien escrita Sin ninguna falta De respeto Hacia el prójimo Es puro Amor Y paz Este señor Así que bueno Ahí tienen el nombre Es bastante Contento Es un chico Bueno no creo que sea Tampoco tan joven Debes tener menos edad Por como has expresado Los demás comentarios Yo los aplaudo Porque se han expresado bien A pesar de que se han criticado Bueno Su crítica Es valerosa Pero este Y así seguramente Llegarán más Me han hecho reír Porque es como que Lo típico que Rompes teclas ¿Sabes? Rompes teclas Insultando Creyéndote El vacancito Diciendo lisuras Aquí Allá Y Y Cara a cara Eres como que Me voy por un lado ¿Sabes? Así lo típico Pues nada Así que simplemente Quería enseñarles Estos 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 comentarios Y decirles Volver a repetirles Que el video del Rubius Es un humor Bien Es un humor Muy 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 Exagerado Entre Darig y yo Bien Así como hemos hecho Un video del Rubius También hemos hecho Un video En plan De Vegetta De Willyrex De varios Bien Hemos grabado En plan Que estábamos Super locos Y hemos grabado De varios youtubers Pero no tratando De ofenderlos Simplemente Hablando cosas Sobre sus canales En plan Por así decir Incluso estaríamos Promocionándolo Aunque no seamos Los más famosos Del mundo Como decimos Pero bueno Estamos ahí Exagerando las cosas Bien Exagerando Simplemente las cosas Y bueno Ahora si Para finalizar Por favor No se lo tomen a mal Es Como repito 90.000 veces Un humor Entre Darig y yo Y bueno Si a la gente Que no le gusta Nuestro humor Ya saben Pueden retirarse Del canal Nadie Los está reteniendo No te estoy apuntando Con una pistola En entrar al video O en quedarte En el canal Simplemente No te gustó Pues Dejas tu dislike Y te retiras Ya no vuelves al canal Así que nadie Te está obligando a nada Y se acabó Todos felices Todos contentos Yo voy a seguir en lo mío Seguiré subiendo Lo que me parezca gracioso A mí Y nada Espero que les haya gustado Todo este video Ha sido bastante random Lo sé Y nada Like favorito Compartan y todo eso Y nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Chau